ya si lo quieran si lo quiero te vas a enfermar está muy frío para ustedes un poquito es para nosotros nada más qué feo amor 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 no ya no te lo voy a dar qué te entienden no ya no quiero nada Ah, Laura, no puedo invitar a tu hermano, no puedo invitar a tu hermano, tómenselo, tómenselo ustedes, no, ya no quiero, ustedes han puesto su baba ahí los dos, ¿cuál baba? oye, el es tu hermano y yo y tu novio, ustedes hacen muchas cosas con la boca, y tú sobre todo, tú también y no te digo nada, no seas pasillado, ah, ella lo dice y no dices nada, yo lo digo y ahí sí me repinta, no, me repinta, ella a la vez le dije, no, yo no escuché, sí, yo la regañé hoy por la mañana, por lo que te hizo, pues, ¿qué le dice? Ah, tú no me has visto ni mi cuello, ese es el problema, ¿qué? ¿tú también? ¿quiere que te enseñe? No, así que dile algo también, macos, ¿qué coja? Mira mi cuello, eso no se hace, y mira el mío, mira el mío, no, no estamos a mano, yo me voy a vengar, vengativa, eso está mal, no, porque tú lo haces cuando yo estoy desprevenida, entonces cuando yo pego algo a ti, tú, tú lloras, ¿y tú cuándo lloras? Tú lloras, como niña, ya, dame un poquito, sí, de eso sí me gusta, de verdad, ¿qué te cuesta? Yo no te voy a dar nada, ya, dale, compadte, te has portado muy mal, ¿quieres marco? Sí, un poquito, compra, espera, espera, oye, amor, nuestra canción, no está tan malo, nuestra canción, oye, no te pases, ¿cómo te vas a comer todo el chantilly, malcriado, mira, mira, pásale, ahorita comiéndose todo, amor, no es horrible, macos, te lo tomiste todo, macos, mi gorda es bipolar, bipolar, ¿es que yo soy bipolar? Yo creo que ya se viene, ya se viene, ¿por qué me dices bipolar ahora? ¿por qué me dices así? Mentiroso, yo no soy así, yo los quiero, lo que a veces nos peleamos, pues porque tú no me entiendes, yo siempre que no me entiendes. Cuando me peleo contigo, ya estoy tranquilo, tú sola, tú sola peleas contigo. No cojo delante del pobre, Ángela. Ah, ¿verdad? Ángela, está solita, ahí, ¿verdad? Acále, Ángela, para que se desarrolle, toma, Ángela. Desarrollate, Ángela. No sé. ¿Qué quiere decir? Ah, pero los TikToks. Es que hay nadie bebé. ¿Por qué cañita te dice gordita? ¿Cuánto te he dicho eso yo? No, no sé. No, a mí, te me hizo gorda. Ángela. ¿Qué pasa? No entiendo. Ayer, Owen, terrible en su directo. Oye, sí, ¿no? Ángela, ¿por dónde anda? Ay, ¿qué chuchas? Se preguntará, ¿pueden sentar? Uy, uy. No, así se puede. Ah, sí se puede, ok. Vuela, alto. ¿Qué es? ¿Por qué pone? Owen dice, Owen dice que te extraña. Te extraña mucho. Está bien, te felicito. ¿Habrá reencuentro con Owen? Sí, cuando veamos a la trina. Cuando veamos a la trina. ¿Qué? Ángela, insultame como... No, es que ese no es mi live. No puedo insultar aquí porque me da vergüenza. Sí, insulta. A cualquier persona, si no me hacen nada malo. Sí, me dicen cosas feas y los insulto, pero ahí me sale natural. Ya, gente, ustedes son buenos de dentro. A ver, díganme cosas feas. No, mentira. No, después lloro. Oye, Pató Buñez actor, todo plan producir. ¿Qué? Ángela, cachuda. ¿Y qué le pasa? O sea, eso es verdad, pero tranquilo. ¿Por qué siempre me ponen los cachos? Y cómo se ríe, se burla de que me ponen los... Tú también fuiste cachudo, así que cállate. Nada más te digo. Yo sé cosas. Ayer Owen estaba con Beneka, nomás voy a decir. ¿Quién es ese? No, no, no voy a decir qué sería. ¿Qué le regalarás al tío Malco? Ya le adelanté el regalo. Malco, diles cuál fue tu regalo. Me preguntan qué te regalé. ¿Qué me regalaste? Pero ya te lo adelanté. Allá me lo adelantó, gente. No le puedo mostrar porque no se puede mostrar, pues. Pero si ahí están viendo. No, pues... Malcriado. No se puede mostrar, porque es algo que no se puede mostrar, pero allá me adelanté el regalo. No, mentira, mentira, miren, gente. Oye, míralo. Es este, gente, mira, es este. Lo he visto, Pulling Beer. Me regaló la... La meronís. Bueno, ya ese es el regalo que le di, se lo adelanté porque me hizo enojar y yo dije, bueno, te lo voy a adelantar porque después me no lo veo en nada. Terrible lo que pasará en la Tris House. ¿Qué va a pasar en la Tris House? Habrá otro regalo, pero a solas. No, no. ¿A solas? ¿Pero qué va a pasar en la Tris House? ¿Qué va a pasar en la Tris House? No, no. ¿Qué va a pasar en la Tris House? No, no. ¿Qué va a pasar en la Tris House? ¿Qué va a pasar en la Tris House? A solas en la Tris House. No, no, no. Ya fue con Aho en del Ocho. Obvio. O sea, yo no sé ver el plato de segunda mesa de nadie. Ok, me callo. Me callo para que ustedes escuchen. Ah, no me ayudas. Yo tengo que y me estás secando en cara. ¿Por qué me dice que hubiera escuchado? Fuertes declaraciones Y en la noche hubo terremoto en la casa de la hora Yo creo que sí Eso es chupetón Ellos arreglan aplaudiendo Ah, verdad Con razón aplaudían ayer en la noche Ustedes arreglan aplaudiendo, dicen Que arreglan en la casa Ah, son Arreglan aplaudiendo Sí, me están diciendo que me callo Ay, muchachos, muchachos Ya se arreglaron Dice, a ver, José ¿Qué dijo? Dice, repito, te mereces algo mejor Que ese Owen, eres muy linda para él Ah, ya Perdón, perdón, José Sí ¿Sólo para él? Qué imbécil José sudó frío ¿Por qué? Sudó frío Pensó que era para él Es la costumbre, pues, gente Siempre dicen eso José se asustó Owen te va a llevar serenata ¿A quién? ¿A la venezolana? Para mí no Owen se pondrá rojazo Porque no entiendo ¿Qué significa se pondrá rojazo? Angela, ¿qué te parece cañita? ¿Verdad? Ahorita van a arreglar Ahorita que llegamos a la casa Arreglan ¿Quién es patito? Es una amiga Mía Patito, patito No entiendo quién es Ayer también estaba molestando con ella ¿Quién es? ¿Quién es patito? Es una amiga de Alexi Que hizo medio les cogerla Angela, me encanta cuando te muerdes La gente lo toma mal Porque piensan que yo lo usé como contenido Malco Malco sabe Se le junta el ganado al tío Malco Ay, ya sé quién es entonces La novia de Malco ¿Qué? ¿Malco tiene novia? Bien que sabes No sé Es que ayer alguien estaba comentando en el live Que decían Llegó patito Y puso Duren Pero eso pregunto Pero no sé si sea la misma persona O sea, la que yo creo ¿Quién crees que es patito? No, o sea O sea, es que ni siquiera sé cómo se llama Fíjame quién es Para buscarla Patito es la novia de Malco Ah Pero no dice eso La otra del tío Malco ¿Cuál otra? La oficial ha de ser ¿Qué pasa? Conoce su depa el tío Malco Ah, ya sé quién es esa perra No, no, no No, no No Oye, ¿cómo te vas a decir? No, pues No, mentira Es una broma Yo no sé Mira, mira Saquen clip Clip, clip ¡No! Saquen clip Pelea Pelea Nunca he peleado en mi vida Pero tampoco lo voy a hacer Voy a agarrar los dos guantes de voz Y los pongo a patito Y a... ¿Y yo por qué? Yo no tengo por qué pelear por hombres No, porque mi contenido Y si yo... ¿Cómo vas a pelear? Pero buscarte otra pendeja Que pelear por hombres Es mi clip Quiero viralidades O sea, bueno Es verdad ¿Qué? ¿Tú piensas que voy a desaprovechar este momento? Están loca Así que si tú me voy a ir a hacer mi contenido Dos noches y un rugby Uh, pelea Por las huevas va a pelear conmigo ¿Va a perder? Uy, uy, uy Uy, pues es metro ochenta A mí me va la mierda Uy, que te la cuerdas como Pitu Obvio, pues Maja alta Les he sacado la mierda A la mierda Ya, ya, ya me asaré Toma tu huevada Ay, eso no se diga Ya sé, ya sé cuál es esa Pupi versus un gran danés Dicen Ay, no Ay, qué lisa Bueno, no, no voy a ver a la otra en 20 días Hasta que me vaya No, Patito es piola Sí ¿Y por qué te hizo? No sé, ni siquiera sé quién es Lo peor de todo, lo peor de todo es que Patito no le hizo nada Ni siquiera sé quién es No, es muy ojento No la conozco, así que cuando la conozca, no sé No la conozco, es toda broma, no se crean Es broma, es broma Ya, porque venga, es broma No la conozco Hoy día a venir, pues, para... No la conozco, pero ayer en el live estaba en el que ponía Ay, ya llevo a Patito Ya, a las nueve A las nueve, cuando ya llegue, prendes live Para que conozcan, para que vean a Patito cuando la conoces Voy a estar yo así Gente, en el directo Hoy en el directo a las nueve Patito y Anglo En el de Angla Se van a encontrar cara a cara Así que... Todo el mundo va al directo a las nueve Por favor, dejen sus apuestas para ver quién gana Dejen sus apuestas para ver quién gana Dejan sus apuestas nomás A ver quién le saca la p*** aquí ¡Uy! ¡Uy!